Soy el chingón de chingones Esos que dicen cirriatas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos, no andarían alivianados Comenzaron este jale, andando a pata de perro Se creen las divinas garzas, porque ahora traen carros nuevos Nomás que los traen de gorra, no les sudaron los huevos No soy el rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera los talones Picos de su bien amada, no sé qué grita se carga Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de rasurar, y dicen que son escuadras Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan, nunca llegarán a viejos Quiero que miren lo gordo, pinche bola de conejos No soy el rey del cristal, ni presimo de motero Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquiteros Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arruga el cuero Música Música Música